Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a mostrarles cómo cambiar la moneda en la página AliExpress. Primero que todo, tenemos que ingresar en el buscador de Google, AliExpress.com y ahí abajito nos va a salir la página. Al abrirla nos va a salir la página principal. En la sección derecha nos sale un apartado que dice enviar a. Ahí le seleccionamos y nos salen opciones regionales de enviar a el país y la moneda. Al seleccionar le guardas y todos los productos a continuación te saldrán en la moneda que tú seleccionaste y te facilitará al momento de hacer cálculos de cuánto vas a pagar más o menos y no tener que convertirlos. Esta página es bastante barata y muy recomendable. Yo he hecho varias compras en esta página y los productos son muy buenos y de verdad se los recomiendo. Muchas gracias y los espero en mi canal. Gracias por ver el video.